Bueno pues, cuarto lugar, atención maestros y maestras. He firmado la autorización para que los maestros estadales sean asumidos en la nómina nacional y se les cancelen la homologación y las deudas pendientes a partir de este mes de noviembre. ¡Cúmplase! Ahí son, bueno, una gran noticia porque la educación es algo fundamental para nosotros.